Canto triunfal de Mónica Moisés, Éxodo capítulo 15 Entonces Moisés y los israelitas entonaron esta canción. Cantaré al Señor porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y a su jinete. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a Él engrandeceré. Dios es mi Padre, a Él ensalzaré. El Señor varón de guerra, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército echó en el mar. La flor de sus príncipes fueron hundidos en el mar rojo. El abismo los cubrió como piedra, descendieron a la profundidad. Tu diestra, Señor, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, Señor, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has trastornado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Con el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se pararon las corrientes como en un montón. El abismo se cuajó en medio del mar. El enemigo dijo, Perseguiré, prenderé, repartiré despojos. Me saciaré de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero soplaste con tu viento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. En tu bondad condujiste a este pueblo que rescataste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Dolor se apoderará de los filisteos. Los príncipes de Edom se turbarán. Se abatirán todos los habitantes de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto ante la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de tu habitación que tú has preparado, Señor, en el santuario que afirmaron tus manos. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Porque Faraón entró en el mar cabalgando con sus carros y su gente de a caballo. Y el Señor volvió a traer las aguas del mar sobre ellos. Pero los israelitas habían pasado en seco por el lecho del mar. Y María, la profetista hermana de Arón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, Cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al jinete. Moisés condujo a Israel del mar rojo al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque era amarga. Por eso la llamaron Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Dijeron, ¿Qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un árbol que echó en el agua y el agua se endulzó. Allí les dio normas y ordenanzas y allí los probó y les dijo, Si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oídos a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy el Señor, tu sanador. Y llegaron a Elim donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y asentaron allí junto a las aguas.